Si me explicas, yo te entiendo Si te callas, no voy a entrar Perdida puedes estar andando No duramos un día más Te tengo que ir No te tengo que pensar en mis concuerdos Antes tú no has volado bien Y en esta noche bailarás con quien Sale, sal conmigo a bailar Si no te da lo mismo Ay, ni, 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 ni Antes tú no has volado bien Y en esta noche bailarás con quien Sale, sal conmigo a bailar Y en esta noche bailarás con tantos ojos Sabrá, obvio, si te quiero, entonces odio Ay, 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 ay Yo te quiero, no te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 por habernos confiado esta noche. Gracias, gracias. Quiero presentarles a mis hijos muy hermosas y mujeres. Bailarinas, ellas en ahí. Estrella. Estrella. Jinger. Endre. Estrella. Tenemos a Aldarín en el bajo. Y él en la batería. Y su mano en el teclado. Y tenemos un Pablo Eberto Vidalda. La toda el equipo de producción está detrás. Un gran aplauso para todos. Gracias, gracias, gracias por todo su amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hola. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo noche. Sigue. 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 ¡Eh, Huh! ¡Eh, Eh! ¡Eh, Eh! ¡Cuál es el momento en el día! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!